Hola, ¿cómo estás? Excelente mañana, muy buenos días. La siete con uno, la siete con uno, lunes nueve de agosto del dos mil veintiuno, en Puerto Vallarta, veinticuatro grados centígrados el promedio, la máxima en treinta y uno y la mínima en veintitrés, a las ocho de la noche con treinta y cuatro minutos, será el atardecer. Hola, excelente mañana, feliz inicio de semana y hoy es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en esa fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de 1989. y pues allá en San Juan de abajo, en Nayarit, el ganado provocó accidente en la carretera y de verdad que hay que tener muchísima precaución en las carreteras tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. El ganado suelto provocó un accidente entre camioneta y un auto que chocaron contra un animal que quedó muerto sobre la carpeta asfáltica en donde resultaron con lesiones una mujer y dos niños que fueron auxiliados por personal de protección civil municipal allá en el vecino municipio. Yo también te comento de la volcadura de un auto en camino viejo en el tramo de San Juan de abajo a Valle de Banderas en donde se informó que sólo hubo daños materiales sin víctimas que lamentar. Más sin embargo, pues las imágenes también son impresionantes. Ayer en redes sociales el tema viral fue el hallazgo de armas tiradas en Valle de Banderas. Las encontraron en un terreno baldío atrás de la presidencia de cartón hasta donde se trasladaron las autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno. Fue esta fuerte movilización que se registró luego de que las autoridades fueron alertadas del hallazgo de armas de fuego en un predio aledaño a la presidencia municipal, la de cartón. Y en San Blas, en Nayarit, hallaron a una niña de un año solita en una playa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la encontraron y la pusieron a salvo. Sus padres la dejaron bajo el cuidado de otros dos niños, uno de seis y otro de once años de edad. En atención a esta denuncia ciudadana en la que se indicaba que una menor de un año de edad se encontraba sola en la playa El Borrego, en San Blas, y fueron movilizadas las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos resguardaron afortunadamente a la menor y le dieron una asistencia médica ya que presentaba un cuadro de insolación y de deshidratación. Después, los elementos de seguridad y de rescate iniciaron la búsqueda de los padres a través de recorridos en las inmediaciones de la playa, logrando localizarlos. Y ya en la entrevista manifestaron los padres que habían dejado a la menor de un año en la playa junto con sus dos hijos de seis y de once, mientras ellos se metían al mar y al salir ya los habían perdido de vista. ¿Pero a quién se le ocurre dejar a una pequeña, estando las cosas como están, pues literalmente sola? Porque aunque la dejes con dos niños todavía, pues la verdad es que queda una situación ahí bastante difícil y peligrosa. Dos militares muertos en Volcalura de camión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información también fue viral en las redes sociales, uno de ellos prensado y debajo del camión. Cinco militares fueron lesionados. La tragedia sucedió en autopista Guadalajara-Tepic. La Unidad Estatal de Protección Civil dio a conocer que el saldo del accidente del camión del ejército mexicano es dos militares muertos y cinco lesionados, así como daños materiales de consideración. Y las imágenes también son realmente espectaculares. Bueno, pues tú seguramente si vives en Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas, déjame comentarte que lamentablemente falleció Rodrigo López Joya, el buen Gillo, polémico, americanista de corazón, aficionado al Vox también, muy activo en redes sociales, falleció, había estado hospitalizado y se dio a conocer en redes sociales su deceso. Lamentamos mucho esta pérdida del buen Gillo. El cubrebocas nos informa Morelia Trejo, compañera de Noticias PB y en noticiaspb.nayarit.com que el cubrebocas es una nueva forma de contaminación, porque sí es cierto y las imágenes que nos mostró son realmente impactantes. Cubrebocas tirados a diestra y siniestra por muchas partes en el municipio de Puerto Vallarta. Los vecinos están urgiendo a la Comisión Federal de Electricidad ayuda para el alumbrado en calle Ecuador y Marruecos, inundaciones en calle Océano Índico, también la fiebre en antros por posibles contagios de COVID-19, los antros este pasado fin de semana a reventar y los enormes árboles también derribados por fuertes vientos de pasadas lluvias en la colonia Díaz Ordaz. Asaltaron tienda Oxxo de la colonia Versalles, esta información también que ha sido viral y se acabaron los Juegos Olímpicos este pasado fin de semana, México cuatro medallas de bronce, Estados Unidos líder en el medallero al concluir ya los Juegos Olímpicos, México quedó en el lugar número 84. Hospitalizan a Vicente Fox y a Marta Zagún tras dar positivo en COVID, conmueve la imagen de Liam O'Keefe cargando el ataúd de su bebé que fue apuñalado por su madre. Kevin, la tormenta que se localiza al suroeste de Jalisco, la trayectoria que tiene. Salinas de Gortari, Felipe Calderón o AMLO, ¿con qué presidente México ganó más medallas en los Juegos Olímpicos? Me parece que fue con Felipe Calderón. Siete hombres y una mujer fueron ejecutados por sicarios en Irapuato. El INAI ordenó a la Fiscalía General de la República transparentar el acuerdo reparatorio con Alonso Ancira. Anthony Fauci adelantó que la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se administrará a la población de riesgo razonablemente pronto, esto en los Estados Unidos. AMLO y el tema de Kamala sobre donación de más vacunas anti-COVID. Esto será el día de hoy. Atender a los jóvenes para evitar que caigan en el delito, plantea Andrés Manuel López Obrador. Pide a la Iglesia Católica tomar en serio la tercera ola de COVID-19. Y vaya que sí, porque tenemos bastantes conocidos en el círculo social en el que me muevo normalmente, pues ha habido, la verdad, muchísimos casos, algunos de ellos que lamentar y otros gravosos. El INE pide ampliar presupuesto por posibles consultas en el 2022. Espaldarazo al magistrado Vargas Monreal pide a la corte que atienda su controversia. Más de la mitad de las mexicanas han fingido prácticamente razones de orgasmo, esto en el 40% de la población, y proponen revisar la edad de retiro en México y los consejos para viajar en auto durante la pandemia y no contagiarse de coronavirus. Son exactamente las 7 de la mañana, ya con 9 minutos. Saludo a Ángela Plazola, a Irma Pérez, a Francisco Álvarez, a Adriana Ruiz, a Miriam del Rosario, a Hatch Sweater, a Bélgica. ¿Qué tal? Muy buenos días, excelente mañanita. A María Esther Cepeda, a Piki Peña, a Elizabeth Ruiz, a Margarita Padrón. Hola, buenos días, Mau, que tengas lindo día y un excelente inicio de semana y que siga lloviendo bonito. Normalmente está siendo en las tardes, noches. Ayer fue una velada bastante rica, agradable y refrescante. A Saray Navarro, a Rita Padilla, a Miguel Castro, a Abraham Gannem, a Alonso Medrano. Buenos días, accidente en el puente del río Ameca. Gracias por el dato, ahorita lo voy a pasar en el grupo de Noticias PB. Me dice, accidente en el puente del río Ameca. A Belém, a Alejandra Esparza, a Altagracia, a Sebastián, a Doña Yoli. Excelente mañana, buenos días. A Pedro Granados, a Marino Flaco, a Siri Gaby, a Abraham, a Dorthy, a Belém, a Manuel Magallón, a Eva Martínez, a Fabiola Santana. Es una lista enorme de la gente que nos está saludando. A Obdulia Brambilla, también excelente mañanita. Ven, Apolo, son exactamente las 7 con 11. También saludo a Israel Pérez. Buenos días, ¿me voy a agachar? ¡Ahhh! Ah, me dice mi compañero, amigo, colega, Adrián de los Santos, que fue un accidente por alcance. Esto allá en el río Ameca. Fue un choque por alcance. Ya nos está informando Adrián de los Santos. Seguramente nos tendrá la información y algunas fotografías. Muchísimas gracias por esta retroalimentación. Adrián de los Santos, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Hola, Julio Segura. Muy buenos días, Mau. Adrián, tú sabes, un abrazo muy, muy fuerte. Lamentablemente, decesos familiares derivados del COVID. Y pues nos enviaron un video bastante ilustrativo sobre el gran concierto del COVID. Quien quiera ir, pues segurito a la enfermedad y a la muerte. Y los que no, pues a resguardarnos. Pero está bastante fuerte, ilustrativo. Un abrazo muy fuerte para Adrián de los Santos. Y este es mi pequeño Apolo, al que ya sacaron a pasear esta mañanita para que haga sus necesidades, se desestrese. Salvador Amaya, buen día. Mau, aquí oyendo el resumen y viéndonos también. Bien, muchísimas gracias por el favor de tu atención. Este es mi compañero. Ya quiere dar sus noticias caninas. Lo estamos preparando para ello. Buen giorno, dice Simoneta Mólica. Espero que lo haya pronunciado bien. Raúl Estrada, muy buenos días. Virán las personas que no se vacunaron. Cuando lo puedan hacer, 60 y más. Estaremos al pendiente. María Esther Cepeda, buenos días, Mauricio. Excelente inicio de semana para todos. A César López. Esta es mi criatura. Mi querido Apolito. Marino Flaco, excelente mañana. Muy buenos días. Vámonos. Hay que seguirle chambeando. Cuídate mucho. Es un mes crucial. Gracias, Simoneta, por tus comentarios, tus deseos. Excelente mañana para todos. Salupita Dávalos también. Excelente jornada. Y pues nos vamos. Vamos a seguirle chambeando y a estar pendiente de las transmisiones de Adrián de los Santos en Jalisco. Con José Luis Preciado en Nayarit. Con Morelia Trejo, a quien también le enviamos un fuerte abrazo, que se recupere. Andaba un poquito cansadona, pero ya lista para la chamba. Hoy Enrique Alfaro tendrá una rueda de prensa virtual desde la ciudad de Guadalajara, la capital de Jalisco, para informar de la bienvenida de un vuelo internacional en Guadalajara. Pero no sabemos qué destino lo van a anunciar a las 12 horas del mediodía. Nosotros tendremos la noticia ya por la tardecita. Y también a nuestros editores, a Adriana, a Jonathan, a Bayron, ahí en el soporte técnico de la página de Nayarit y de Puerto Vallarta. Muy buenos días. Exactamente las 7 con 14 de la mañana.